¡Hola, futuros compañeros del Valhalla Vimbridos! Un día más a mi canal, el canal de Ordex Norris, con... Sí, señor, estábamos con este librito llamado La Dama del Lago Vol. 2 Y estábamos con... con la historia de la puta guerra Con Rusty, que vio a un brujo que estuvo respirando, aunque le atravesaron el corazón Bueno, no el corazón, sino la arteria aorta Y... otra cosa... ¿Un alveolo? No, los alveolos están en el pulmón No sé, una le perforó algo y el tío seguía, seguía viviendo Que dices, bueno, pues yo estaría muertísimo, pero bueno Y vamos a seguir porque había un salto temporal y lo dejé específicamente ahí, a posta Así que, sigamos La tierra alrededor de las tiendas temblaba bajo los cascos La luna parecía que se iba a romper entre los gritos y los relinchos de los caballos Un soldado entró en la tienda, junto a él, dos sanitarios ¡Gente! ¡Wirsus! gritó el soldado ¡Salvarsus! ¡Nígar nos gana! ¡Perdición! ¡Perdición! ¡Derrota! ¡Una pinza! Rusty echó tras su rostro Ante el chorro de sangre la enérgica y viva fuente que surgía de la arteria ¡Ceja! ¡Y tapón! ¡Ceja, Sani! ¡Marty, por favor! ¡Haz algo con esta hemorragia! Alguien junto a la tienda gritó como un animal Corto, quebrado Un caballo redinchó Uy, me ha salido como la voz de Rusty Algo cayó al suelo con un tinteneo y un estampido El virote de una ballesta atravesó con un chasquido la lona Silbando Voló en la dirección contraria Por suerte, demasiado alto como para amenazar a los heridos que descansaban en las andas ¡Nígar! Gritó otra vez el soldado con una voz aguda y temblorosa ¡Señor curador! ¿No haíste lo que sus dijera? ¡Nígar cortó las líneas de nuestro rey! ¡Avanza y mata! ¡Huir! Rusty le quitó la aguja a Marty y Sodergren Dio la primera puntada Hacía tiempo que el paciente no se movía Pero él latía el corazón Se veía ¡No quiero morir! Gritó uno de los heridos que estaba consciente El soldado maldijo Se lanzó a la salida de pronto Gritó Cayó hacia atrás Salpicando sangre Se derrumbó en el suelo Lola, que estaba de rodillas junto a las andas Se puso de pie Retrocedió De pronto se hizo el silencio ¡Malo! Pensó Rusty Al ver quién entraba en la tienda Elfos Un rayo de plata La brigada Brihed La famosa brigada Brihed Estamos Ah Ah sí, lo dice un elfo Estamos curando Afirmó el primero de los elfos Altos De rasgos hermosos Regulares Marcados Y de grandes ojos añiles ¿Estamos? Nadie dijo nada Rusty sintió como le comenzaban a temblar las manos Dejó rápida la aguja a Marty Vio que la frente y la base de la nariz de Sunny Se ponían blancas ¿Y cómo es eso? Dijo el elfo Arrastrando amenazadoramente las palabras Entonces, ¿por qué nosotros los herimos allá en el campo? Nosotros le producimos heridas allá En la batalla Para que mueran de esas heridas ¿Y vosotros aquí las curáis? Observo aquí una falta absoluta de lógica Y una ausencia de conciencia de interés Se inclinó y casi sin un movimiento clavó la espada en el pecho del herido Que estaba en las andas más cercanas a la puerta Otro elfo atravesó al segundo herido con un gincho O guincho El tercer herido Que estaba consciente Intentaba sujetar su estilete con la mano izquierda Y el muñón de la derecha Que estaba envuelto en una gruesa venda Sunny gritó Era un grito agudo Que taladraba Ahogando el pesado y inhumano gemido Del mutilado Al ser asesinado Lola Lanzándose sobre las andas Cubrió con su cuerpo al siguiente herido Su rostro estaba blanco Como el lienzo de un vendaje Los labios comenzaron involuntariamente a temblar El elfo entrecerró los ojos Vapor Vean Ladró Porque te atravieso junto con este Duane Largo de aquí Rusty se encontró junto a Lola en tres saltos La cubrió Largo de mi tienta Asesino Vete allí Al campo Allí está tu lugar Entre otros asesinos Matas allí los unos a los otros si queréis Pero largo de aquí El elfo miró hacia abajo Hacia el rechoncho mediano temblando de miedo Cuya coronilla De una cabeza rizada No le alcanzaba ni al cinturón Blueth Feiran Silbó La callo de los humanos Aparte de mi Apártate de mi camino De eso nada Los dientes del mediano tintineaban Pero las palabras eran muy claras El otro elfo se acercó y empujó al cirujano Con el hasta de su guincho Rusty cayó de rodillas El alto elfo El alto elfo Alejó a Lola del herido Con un empujón brutal Alzó la espada Y se quedó congelado Al ver en la capa negra Enrollado bajo la cabeza del herido Las llamas de plata De la división Deizhuen Y la distinción del coronel Gritó Entrando en la tienda Una elfa de cabellos oscuros Recogidos en una trenza El elfo alto Miró por un instante Al coronel herido Luego miró a los ojos Llorosos por el miedo Del cirujano Luego giró Sobre sus talones Y salió Del otro lado de la tienda Volvió a alcanzarse Un tambolireo Aullidos El tintineo del acero A por los negros Mátalos Gritaban miles de voces Alguien gritó Como una bestia El aullido se convirtió En un gorgoteo malcabro Rosti intentó levantarse Pero no le obedecía A los pies Tampoco le hacía Demasiado caso A las manos Lola agitaba Por los fuertes espasmos De un llanto reprimido Se tendían junto A las andas Del herido nigardiano En posición fetal Sani lloraba Sin intentar esconder Las lágrimas Pero seguía Seguía sujetando Los ganchos Ole tu coño Marty consigue Tranquilamente Joder Esta Solo los labios Se le movían En una especie De mudo monólogo Se estaba intentando Tranquilizar a ella misma Supongo Rosti que todavía No podía levantarse Se sentó Sus ojos se cruzaron Con la mirada De un enfermero Apretando De un enfermero Apretando en el hueco De la colina Por lo que dicen Los exploradores Saldremos directamente Al ala derecha De los negros Y les daremos leña Gritó con voz fina Uno de los tenientes Un mocoso de bigote Atercio pelado Y escaso Blencar le miró De reojo Comenzad Por la encuadra De frente Ordenó Tomando la espada Y en la carga Gritad Redania Gritad A pleno pulmón Que los muchachos De Foltes y Natalis Sepa Que vienen refuerzos El conde Cobus De Ruiter Había luchado En diversas batallas Desde hacía 40 años Desde que tenía 16 Joder Ahora tiene 56 Son muertos Hombre Si lleva 40 años Ya es que lleva bastante Pero joder Desde los 16 Además era soldado De octava generación Sin duda Tenía algo en los genes Que suponía Que los gritos Y el barullo de las batallas Que para otro cualquiera No era más que Algarabía Que producía miedo Y ahogaba todo Eran para él Como una sinfonía Como un concierto De Ruiter De inmediato Escuchaba en el concierto Otras notas Acordes Y tonos ¡Viva muchachos! Bramó Agitando su bastón de mando ¡Redania! ¡Viene Redania! ¡Las águilas! ¡Las águilas! Desde el norte Al otro lado de la colina Se acercaba a la lucha Una masa de caballeros Sobre los que ondeaba Una enseña de color amaranto Y un enorme Con falón Con el águila de plata redana ¡Refuerzos! Gritó con De Ruiter ¡Vienen los refuerzos! ¡Viva! ¡Matad a los negros! No quiero gritar mucho Porque si no Esto se Se satura El micro y tal Soldado de octava generación Vio el momento Que los nicardianos Recogían el ala Intentando volverse Hacia los refuerzos Que cargaban Con un frente Ceñido y corto Sabía que no se les Podía permitir aquello ¡Seguidme! Bramó Arrancando el estandarte De las manos Del más banderado ¡Seguidme, tetrogianos! ¡Seguidme! Tretogorianos Atacaron Atacaron como suicidas De un modo terrible Pero con efectividad Los nicardianos De la división Venendal Mezclaron las filas Y entonces cayeron Sobre ellos Con fuerza Las banderas redanas Un enorme grito Golpeó el cielo Hay un 35 En mitad de toda La puta página Bueno, ok Cobus de Ruiter No vio Ya aquello Ni lo oyó Un virote Perdido De la ballesta Le acertó Directamente en la sien ¡Uf! El conde se resbaló En su silla Y cayó del caballo El estandarte Lo cubrió Como un sudario Ocho generaciones De Ruiter Que estaban siguiendo La batalla Desde el otro mundo Asintieron Con reconocimiento Salto temporal No sé quién coño Está hablando Se puede decir Señor teniente Que a los norteños Aquel día Los salvó un milagro O un cúmulo De casualidades Que nadie estaba En condiciones de preel Cierto que Restif De Mozolón Escribe en su libro Que el mariscal Coenhor Cometió un error En su valoración De las fuerzas Y las intenciones Del contrario Que asumió Un riesgo demasiado grande Al separar el grupo Del ejército centro Y lanzarlo En una persecución De caballería Que entabló Batallas Acorazada Azarosamente Sin tener Al menos Una superioridad De 3 a 1 Y no le dio Importancia Al reconocimiento No descubrió Al ejército Raraño Que iba En refuerzo Cadete Putcamer Las obras De dudoso valor Del señor De Mozolón No están En el programa De esta escuela Y su majestad Imperial Se pronunció Bastante críticamente Acerca de este libro De modo que El señor Cadete No debe Citarlo aquí Ciertamente Me extraña Hasta este momento Su respuesta Era bastante buena Incluso excelente Y de pronto Comienza usted A chamullar Acerca de milagros Y cúmulos De circunstancias Al final Incluso Se permite usted En criticar Las capacidades militares De Menoko Ejor Uno de los más Grandes caudillos Que haya dado el imperio Cadete Putcamer Y el resto De señores cadetes Si piensan ustedes Seriamente En aprobar el examen Habrá de escuchar Y recordar En Brenna No actuaron milagros Milagros algunos Ni casualidades Sino la conjura Fuerzas enemigas Y saboteadores Elementos Disidentes Repugnantes Sanguijuelas Cosmopolitas Cadáveres políticos Traidores Y vendidos Una llaga Que luego se cautelizó Con hierro rojo Sin embargo Antes de que llegara A ello Esos repugnantes Traidores A su propia nación Tejieron Sus telas De araña Y construyeron Sus trampas De redes Ellos se engatusaron Y traicionaron Entonces Al marescal Coejor Le engañaron Y le introdujeron A error Ellos Granujas Sin olor Ni fe Simples Hijos De puta Repitió Menoconehorn Sin apartar El anteojo Simples Hijos De puta Pero ya os Encontraré Esperad Ya os enseñaré Lo que significa Un reconocimiento De Wingal Busca personalmente Al oficial Que estuvo De patrulla En la colina del norte Manda colgar A todos A la patrulla entera A la orden Chocó los tacones Ouder De Wingal Edemande Maliscal Por aquel entonces No podía saber Que Lamar Flout El tal oficial De la patrulla Moría precisamente En aquel momento Aplastado por un caballo De la división secreta De los norteños Aquella Precisamente Que no había sido Capaz de descubrir De Wingal No podía tampoco Saber que A él mismo No le quedaban Más que dos horas De vida ¿Cuántos hay Señor Traje? Coyhorn Seguía sin Retirar el anteojo En vuestra opinión Por lo menos Diez mil Respondió secamente Al caudillo De la séptima De Erlana Es que No sé Si quién va a morir Así que no voy a ponerle Vozas a todos Sobre todo Errania Pero veo también Los triángulos De Aedir Hay también un unicornio Así que también Tenemos a Kaedwen Al menos una división Salto temporal La división Iba al galope Debajo sus cáspucos Salpicaba la arena Y la graba Vale Adelante la gris Gritó el centurión Medio cazo Borracho Como siempre Atacad Matad Kaedwen Kaedwen Joder Vaya unas ganas De mear que tengo Pensó Civic Tenía que haber meado Antes de la batalla Ahora puede que no haya ocasión Adelante la gris Siempre la gris Donde hay algo malo La gris ¿A quién se manda Como cuerpo de expedición De Temeria? La gris Siempre la gris Y yo tengo ganas de mear Llegaron Civic gritó Se giró en la montura Y cortó por la oreja Destrozado Destrozando la hombrera Y el cuello de un jinete De capa negra Con una estrella de plata De ocho puntas La gris Kaedwen Atacad 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 Con un golpeteo Un estampido Y un tinteneo Entre los gritos De los humanos Y los reinchos De los caballos La división gris Chocó contra los nicardianos Salto temporal Demelis Atacad Atacad las filas Siguiendo a los elfos Comprendió al punto Menoko Entrando por detrás Despertando el pánico Cierto Así haremos Por el gran sol Ataque señores No os hicáis séptima Llegó a vuestra hora Ostia Kisbanlo ¡Viva el emperador! Bramó Kisbanlo ¿Qué quieres que te diga? A la mierda Señor de Wingard El mariscol se dio la vuelta Por favor Recoged a los asistentes El mariscol se dio la vuelta No es con el Horde ¿No? No es Con el Horde Creo que era un No sé No sé Por favor Recoged a los asistentes Y al escuadrón de protección Basta de no hacer nada Iremos a la carga Junto a la séptima de Erlana Orde de Wingard Palideció levemente Pero se Se Dominó de inmediato ¡Viva el emperador! Gritó Y la voz casi no le tembló Salto temporal Me gusta Cuando aparece Rusty Lo digo porque Ahora viene Rusty Rusty cortaba El herido aullaba Y arañaba la mesa Lola Luchando valientemente Con los movimientos de su cabeza Cuidaba las vendas y sondas Desde la entrada de la tienda Se oía la excitada voz de Sani Eh... No sé quién coño habla Pero vale ¿A dónde? Se han vuelto locos Se han vuelto todos locos Aquí están esperando los vivos Que los salven Y vosotros andáis arrastrando A los muertos Pero si se trata Del propio varón Anselmo Aubry Señora médica Ah no Estaba hablando Sani Pero bueno El caudillo de la bandera Era el caudillo de la bandera Ahora no es más que un difunto Lo habéis conseguido Traer hasta aquí De una pieza Solo porque su armadura Es estanca Es estanca Lleváoslo de aquí Esto es un lazareto Y no un cementerio Pero señora médica No me entorpez Que es la entrada Oh Allí treno uno Que todavía respira Al menos parece que respira Porque puede que no sea Más que gases Rasty rebufó Para de inmediato Funció el ceño Sani ven aquí de inmediato Recuerda Mocosa Dijo a través de sus cientes Desapretados Inclinados Sobre un pie destrozado Que un cirujano Solo se puede permitir El cinismo Después de diez años De práctica ¿Lo vas a recordar? Sí Don Rasty Toma el raspador Y retira el periostio Joder Estaría bien Anestesiar Anestesiarlo Todavía un poco ¿Dónde está Marty? Vominad Vomitando delante De la tienda Dijo Sani Sin sombra Sin sombra de cinismo Como un gato Hechiceras Rasty tomó el hacha En lugar de pensar Diversos terribles Y potentes sortilegios Deberían concentrarse Mejor en encontrar uno Uno tal que Gracias al cual Podrían lanzar Hechizos pequeños Como por ejemplo Anestesiante Pero sin problema Sin tener que vomitar El hacha silbó Y el hueso crujió El herido lanzó un grito ¡La venda más apretada es Lola! Por fin cedió el hueso Rasty Lo trabajó Con una serenata Con una serreta Perdón Creía que decía serenata Se limpió la frente Venas y nervios Dijo 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 Maquinale Innecesariamente Porque antes de que Terminara la frase Ya habían salido Las muchachas Retiró de la mesa El pie cortado Y lo lanzó A un rincón Al montón de otras Extremidades amputadas Joder que asco El herido no gritaba Ni aullaba Desde hacía algún tiempo ¿Desmayado o? ¿Desmayado o muerto? ¿Desmayado Don Rasty? Estupendo Cosa del muñón Sani Zala al siguiente Lola Ve y compruebe Si Marti Ya ha vomitado todo Me intriga Dijo Lola Bajito Sin alzar la cabeza ¿Cuántos años De práctica Tenéis vos Don Rasty? ¿Cien? Salto temporal Realmente es que Este tío Tiene unos cojonazos Que vamos Creo que De toda De toda esta De toda esta guerra Los médicos Son los que Por así decirlo Menos se les ve Y son los que más Deberían de tenerles en cuenta Porque solamente Tienen a cuatro No tienen a más O sea Si Harry estuviera ahí Vale Puede que hubiera Estado vomitando Y todo esto Pero también tiene conocimiento Es listo Coño Pero no A la A tu puta madre La infantería Anda que Al cabo de muchos Minutos De una marcha forzada Que alzaba Una nube de polvo Los gritos De los decuriones Y centuriones Se detuvieron por fin Y desplegaron En línea Al regimiento De Wissima Harry Jadeando Y tomando aliento Como un pez Vio al Voleboda De Bronibor Desfilando a lo largo De frente Con su hermoso Alazán Cubierto con placas De armadura Al mismo Voleboda También estaba vestido Con una armadura Completa Su armadura Estaba cubierta De líneas azules Gracias a las cuales Bronibor Tenía el aspecto De una enorme caballa ¿Qué tal estáis soldados? Las filas de piquero Respondieron con un rígido Que resonó Como un trueno lejano ¿Os estáis tirando pedos? Constató Constató El boya Haciendo giras Joder Me ha pillado De sorpresa Giras Armado caballo Y conduciéndolo Al paso A lo largo Del frente Es decir Que estéis bien Porque si estuvierais mal No os peiríais A media voz Sino que gritaríais Y aullaríais Como condenados Por vuestras caras Veo que os morís Por entrar a la batalla Que soñáis con la lucha Que ya no podéis aguantar Las ganas De verosla Con los nicardianos Eh soldados de Wissima Entonces tengo una buena noticia Para vosotros Vuestros sueños Se van a cumplir En un instante En un corto Pequeño instante Los piqueros murmuraron de nuevo Bronibor Llegándose hasta el final De las líneas Le dio la vuelta Siguió hablando Golpeando con un bastón La adornada bola En su silla Habéis tragado polvo Infantes Marchando detrás De los caballeros armados Hasta ahora En vez de gloria Y botín Habéis estado oliendo Mierda de caballo Poco ha faltado Para que incluso yo Cuando se ha tenido Gran necesidad No hayáis llegado Al campo de la gloria Pero lo habéis conseguido Os felicito De todo corazón Aquí En esta aldea De cuyo nombre No quiero acordarme Mostraréis Por fin Lo que valéis Como soldados Esa nube Que veis en el campo Es la caballería Nicardiana Que pretende destrozar A nuestro ejército Con un ataque Por el flanco Empujarnos Y hundirnos En el pantano De ese río De cuyo nombre Tampoco consigo acordarme A vosotros Famosos piqueros Guísimos Os ha correspondido Por voluntad Del rey Foltest Y del condestable Natalis El honor De defender El hueco Que ha surgido En nuestras filas Cerrad ese hueco Con vuestros propios pechos Por así decirlo Detenéis la carga Nicardiana Os alegráis No camaradas Os embarga el orgullo Harre apretándole Hasta de su pica Miró a su alrededor Nada apuntaba A que los soldados Estuvieran contentos Ante la perspectiva De la cercana lucha Y si les embargaba El orgullo Por el honor De cerrar El hueco Lo sabían esconder Melfi Melfi Que estaba a la derecha Del muchacho Murmuraba una oración Por lo bajo A su izquierda Deuslax Optimista profesional Se sorbía los mocos Maldecía y tosía Nerviosamente Un optimista Y aún así Estaba maldiciendo Joder Bronibor no dio La vuelta al caballo Se enderezó en la silla No lo oigo Bramó He preguntado Si os embarga El puto orgullo Esta vez los piqueros No viendo otra salida Rugieron al unísono Que les embargaba Harre también gritó Si todos Pues todos Bien El bolloveda Detuvo el caballo Ante el frente Y ahora me vais a formar aquí Como es debido Centuriones ¿A qué esperáis? Su puta madre A formar un tetrágono La primera fila de rodillas La segunda de pie Clavad las picas No por ese lado idiota Sí, sí A ti te lo digo Cabrón peludo Más arriba la punta Arriba abuelo Apretaos Juntaos Acercaos Hombro con hombro Ah, ahora tenéis un aspecto imponente Casi como si fuerais un ejército Harry se encontró en la segunda fila Apoyó con fuerza la base de la pica en la tierra Apretó el asta con sus manos sudorosas por el miedo Melci barboteaba Confusamente Repetía diversas palabras que se referían principalmente a los detalles de la vida íntima de los nicardianos Los perros Las perras Los reyes Condestables Boyovedas Y las madres de todos ellos La nube iba creciendo en el campo No os tiréis pedos ni chirriéis los dientes Gritó Bronibor El pensamiento de que podéis asustar con esos ruidos a los caballos nicardianos es falso Que aquí nadie se haga ilusiones Quienes avanzan hacia nosotros son la brigada Nausica y la séptima de Erlana Estupendas bruñidas Un ejército bien entrenado A estos no se los puede asustar No se los puede vencer Hay que matarlos Más arriba esas picas Desde lejos le llegaban el sonido de los cascos Todavía bajito Pero cada vez más crecido La tierra comenzó a temblar En la nube de polvo Como si fueran chispas Comenzaron a brillar las hojas Para vuestra puta suerte Wissimos Gritó de nuevo el boyoveda La pica normal de la infantería del tipo nuevo y moderno Tiene 21 pies de largo Mientras que la espada nicardiana es de 3 pies y medio Sabéis contar, ¿no? Sabed que ellos también saben Pero cuentan con que no aguantaréis Que os saldrá vuestra verdadera naturaleza Que se confirmará Y que se verá que sois unos cagaos Unos cabardes y unos putos fulloovejas Los negros cuentan con que os daréis la vuelta Y os echaréis a correr Y ellos os perseguirán por el campo Y os cortarán las testas Las sienes y los cuellos Os cortarán confortablemente y sin esfuerzo Recordad, capullos Que aunque el miedo Les da a los talones Una velocidad extraordinaria No podéis huir de los caballos Quien quiera vivir A quien le guste la gloria y el botín Habrá de resistir Resistir con saña Resistir como un muro Y mantener las filas Joder, como estoy jodido de la garganta Harry miró a su alrededor Los ballesteros que estaban detrás De la linca de piquero Ya estaban haciendo gira sus maniveras En el interior del tetrágono Ya se veía la punta de las bisarmas Las lanzas Las alabardas Las jabalinas Las gujas Las archas Y los bieldos La tierra temblaba cada vez más En la negra pared de la caballería Se alzaba hacia ellos Que se alzaba hacia ellos Parecía ya que se podía extinguir La silueta de los jinetes ¡Mamamita! Repetía Melfi con los labios temblorosos ¡Mamamita! ¡Tu puta madre! Murmuraba Deuslax El tamborilero iba en aumento Harry quería lamerse los labios Pero no lo consiguió La lengua había dejado de moverse normalmente Se le habría quedado tiesa de forma extraña Y estaba seca como serrín El tamborilero crecía ¡Apretaos! Gritó Braimor tomando la espada ¡Sentid los hombros de vuestros compañeros! Recordad que ninguno de vosotros está luchando solo Y que el único remedio contra el miedo que sentís Es la pica en vuestras manos ¡Listos para la lucha! ¡Las picas al pecho del caballo! ¿Qué vamos a hacer soldados huísimos? ¡Es una pregunta! ¡Resistir! Gritaron a unísono los piqueros ¡Resistir como un muro! ¡Mantener las filas! Harre también gritó Si todos Si todos Pues todos Debajo de los cascos de los caballos Se venían Se venían Derecho Joder Derecho salpicaba la A ver Está muy mal esto Debajo de los cascos de los caballos Se venían derechos Salpicaba la arena Esto Está escrito así La grava y las piedras Los jinetes Que cargaban Aullaban como demonios Agitaban las armas Harre se aferró a la pica Escondió la cabeza en el hombro Y cerró los ojos Hasta aquí el capítulo de hoy Sé que justamente Está en un momento Bastante delicado Pero es que Me estoy jodiendo la voz Y no es cuestión Así que nada Espero que haya disfrutado muchísimo Este capítulo En el siguiente capítulo Veremos si Harre sigue vivo Si va a seguir vivo Porque ya lo sabíamos Desde el principio Del puto libro Pero Vamos a ver Si pierde la mano aquí Así que nada Muchas gracias por esto Dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no estáis Para que Youtube Se se quede acceso a vídeo Y Recordad que sonre gratis Así que Aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós